Hasta que te conocí Supe lo que era mal Antes vivía en otro mundo Muy difícil de explicar No le encontraba sentido Todo para mí era vano Todo lo que me rodeaba Era falsedad y engaño Mi niñez fue muy difícil Mi juventud casi igual Pero logré superarme Todo aquello quedó atrás Ahora que ya te he encontrado Ahora sí puedo decir Soy feliz en este mundo Desde que te conocí Dudo que hay Quien te amé así Tanto, tanto Como yo Por eso yo quise hacerte Esta mi humilde canción Para que supieran todo Que estás en mi corazón Y que Dios me hizo el milagro De que me dieras tu amor Ahora que te tengo aquí En mis brazos Tu corazón No me cansaré en decirte Lo mucho que te amo yo Y que estaré yo contigo Por toda una eternidad Bendiciéndote cariño Por mi gran felicidad Y que estaré yo contigo No me cansaré en decirte No me cansaré en decirte Tempté en decirte En mi almacén Tempté en decirte Gracias por ver el video